Somos un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Puerto, de la Consejería de Participación Ciudadana. Nuestro proyecto se llama Creciendo Juntos y pertenece al PAE. Y pues habemos actualmente alrededor de 10 personas dinamizando la playa y es para toda la familia, los niños, los jóvenes, quien quiera venir. Tenemos diferentes actividades deportivas, acuáticas, con música. Y estaremos aquí hasta el miércoles e invitamos a toda la población de Puerto del Rosario a acudir, que nos la vamos a pasar súper bien. Y también decir que el proyecto cuenta con un personal muy cualificado, ya que entre ellos contamos con 12 docentes, dos psicólogos, integradores sociales, pedagogos. Yo soy trabajadora social, es licenciada en deporte y una gran variedad de personal. Así que bueno, que los niños van a estar en muy buenas manos. Bueno, decir que estamos en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Estaremos hasta el miércoles 30 en jornada laboral. Y nada, eso, animar a todos aquellos que deseen acudir a la playa o se encuentren por la zona para disfrutar en familia y demás. Y tenemos también agua y fruta para todos aquellos que acudan. Y bueno, nada, que se animen todos. Hoy da comienzo este campamento infantil en la playa de Los Pozos. Un campamento abierto, no es necesario la prescripción. Todos aquellos niños y niñas que quieran participar y pasar un rato distendido y aprovechando el espacio de esta playa, pues puede aproximarse hasta el miércoles que viene en este horario para hacer diferentes talleres y diferentes actividades en el ámbito de esta playa de Los Pozos. Dentro de todas las actividades que tenemos de verano, a través de la colaboración de la Consejería de Playas, la Consejería de Participación Ciudadana, son diferentes talleres y actividades que lo que involucra es dinamizar y tener un ambiente familiar dentro de estas instalaciones a la hora de permitir un mayor desarrollo del verano y esas actividades vinculadas al ocio y al aprovechamiento de esta playa.